¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Corosu comentando y bienvenidos a otro nuevo reto de pintura, esta vez el mes de marzo y por el contrario del mes de febrero, hoy me he querido explayar y me he dedicado a pintar un montón de cosas muy dispares y muy diversas porque el mes de febrero no pude pintar mucho ya que pues por temas de que venían las hispanias, que dejé empresas, que tal, con tonterías patapín, patapán, tres que te meto, tres que te saco, tres por cuatro, veinticuatro, pues al final no pude pintar así que este mes de marzo me he querido redimir a mí mismo y he pintado una barbaridad pues como sabéis al final del vídeo os voy a dejar muy cortito cada cosa que he pintado, os la voy a explicar ahora muy rápidamente que he pintado y así podéis ir viendo que esta vez creo que ha sido un buen buen mes para el mes que viene habrá más cositas puedo decir que para el mes que viene voy a hacer un dos por uno voy a hacer el reto brilli brilli de los crying grumpies aparte de que sigo con los, con la unidad mínima que va a ser una annihilation barge o una barcaza de aniquilación ya os hago un pequeño spoiler de lo que va a ser, de que es lo que va a pintar voy a pintar para el mes de los necrones para los necrones y así también uno, el dos por uno para hacerlo con el brilli brilli que va a quedar, no sé cómo va a quedar, pero bueno así hago las dos cositas y va a ser genial bueno, que he pintado este mes para los necrones he pintado una unidad de cinco inmortales en Tesla ha sido muy sencillito después de la compañía Mom Miniatures he pintado, creo que he sido el primero en pintar el gigante de plaga de Mom a base de muchas tintas, está a un nivel tabletop después he pintado a Kral el Verdugo queriendo experimentar con las tintas perdón, con las camaleónicas de Guinness Star Wars por eso se va a ver quizás un poquito extraño he querido ser para experimentar, lo vais a ver y espero que me dejáis abajo en la descripción que os parece por cierto, si no estáis suscritos dadle a suscribir dejadme un like y vamos a seguir tenemos también, sí, que se me va la perola que he pintado también, ah, y de la compañía Hungry Troll del equipo de Goblins Corsarios he pintado mis números 1, 2 y 3 así que, madre mía, he pintado un montón así que pasamos al 360 y espero que lo disfrutéis ¡Horra gente! ¡Disfrutadlo chicos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.